Sí es posible que yo actúe como un hombre, pero ¿es eso que queremos nosotras las feministas? ¿O queremos que, bueno, que la responsabilidad sobre la sociedad sea compartida para que compartamos los espacios de poder? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Es un libro fantástico sobre el proceso del feminismo, sobre el por qué y para qué luchamos las feministas en América Latina y el Caribe y también en el mundo. Un libro, además, que nos da pautas diferentes, innovadoras, necesarias y muy oportunas, introduciendo temas como el amor, la libertad, los procesos, pero también abordando algunas categorías quizás más clásicas de la teoría social relacionadas al marxismo, a las clases, a la raza, a la interseccionalidad. Manuela, empecemos por el principio. ¿Por qué luchamos hoy en día las feministas latinoamericanas y caribeñas? ¡Guau, Karina! ¡Guau, Karina! ¿Por qué luchamos hoy en día las feministas latinoamericanas y caribeñas? Creo que eso es el esencial. Y en América Latina tenemos que luchar contra la desigualdad, o sea, que es algo tremendamente fuerte. O sea, mira el caso de Brasil, somos el país más desigual del mundo. Entonces, tenemos ahora en la pandemia gente con millones y millones de reales fuera del país y a lo mismo tenemos niños y niñas en las calles como teníamos en los ochenta. O sea, tenemos que tener la desigualdad en el centro. Y nosotros las feministas sabemos que la desigualdad no es el mismo para todos, ¿no? No es el mismo para una mujer y para un hombre, o para una mujer negra o indígena, o para una mujer que es blanca como nosotras somos. O sea, creo que eso es el central de nuestra lucha. Totalmente. Yo creo que ahí por ahí pasan las pistas o las carreteras principales de la lucha de los feminismos, ¿verdad? Porque creo que tanto tú como yo hablamos de los feminismos en plural porque, bueno, hay una diversidad de posturas, de reivindicaciones. Pero muy probablemente esta idea, digamos, de la libertad y de la autonomía en los tres terrenos básicos de la vida de todos y de todas en lo que tiene que ver con la libertad y la autonomía económica, que por cierto, tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas de los cuidados, ¿verdad? Cómo podemos plantearle a una mujer que se incorpore al mercado de trabajo cuando tiene hijos pequeños y no hay quien cuide de esos hijos, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con la libertad física. Y la libertad física, además, libertad y autonomía física que nos remite a dos temas que son centrales en nuestra región. La violencia de género, vaya si es un problema en todos los países, ¿verdad? Sin excepción. Y también todo lo vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, que sigue siendo un gran problema en América Latina y el Caribe. Y por último, la libertad en la toma de decisiones o la autonomía, ¿verdad? En la toma de decisiones que permita, por ejemplo, lo que tú has hecho en tu trayectoria vital, ¿verdad? Estar, participar de la vida política y además tener, estar en los lugares donde se discute y se toma decisiones. Yo creo que allí están algunos de los desafíos principales, o si yo tengo que responder, ¿por qué lucho? ¿Por qué luchamos? En parte, esa respuesta tiene que ver con estos temas. Y tiene que ver con otro tema que a mí me interesa mucho conversar contigo hoy, porque cuando intentamos explicar qué es esto del feminismo o por qué somos feministas, muchas veces no se comprende, ¿verdad? Y yo encontré en tu libro, que invito, por cierto, a todos y todas que lo lean, que lo discutan, que lo trabajen a fondo, encontré algunas pistas. Y una de ellas es tu idea del feminismo como proceso. A ver, contanos un poquito esa idea del proceso en el devenir feminista. Bien, ¿qué te voy a decir, Karina? Nosotros, yo creo que vivimos un momento muy, muy importante para las mujeres en el mundo. O sea, si es verdad que no tenemos teóricamente una nueva onda, o sea, razones para que nos diferenciemos de las mujeres que venían antes, es verdad que tenemos un nuevo movimiento de mujeres en la calle, o sea, no hemos tenido en otros tiempos tantas mujeres en la calle y tantas mujeres conscientes de la lucha que tienen que hacer, o sea, mujeres comunes, mujeres que no están en los partidos, mujeres que no están en la universidad y que nos dicen, mira, yo soy feminista porque tengo ganas que me respeten en la calle, o sea, porque tengo ganas de salir con lo que tengo ganas de salir, o porque tengo ganas que respeten a mi cuerpo, o a mis ideas, o que no me entiendan, o sea, mujeres que tienen más conciencia. Pero la verdad es que el machismo no es un proceso solo individual, y si nosotros tenemos conciencia que el machismo, como el tema del racismo, no son temas individuales, sino que son también individuales, sino que son temas estructurales de la sociedad y culturales de la sociedad, estamos todos el tiempo, todos, luchando contra lo que tenemos de las estructuras en nosotros, o sea, no es algo que uno solo puede, como, bueno, yo no estoy en eso. Entonces, para mí es importante que tengamos clara la dimensión estructural del machismo, o sea, cómo eso estructura las relaciones en la sociedad, porque si lo tomamos como estructural, o sea, que estructura a todo que existe en la sociedad que tenemos, la sociedad patriarcal, si lo miramos desde ese punto de vista, tenemos que comprender que para construir el feminismo tenemos que imaginar un proceso, un proceso colectivo, un proceso social, que nuestra conciencia individual también avanza en la medida que la conciencia social se va adelante. Y creo que eso es algo importante que tengamos en nuestra mente, ¿por qué? Porque los procesos son muy dispares hoy. Entonces, tú tenés, por ejemplo, imagino que en Argentina las niñas y las mujeres que han estado en el movimiento de la calle, en la lucha por la legalización del aborto, son niñas con muchísima conciencia. Y a veces, yo siento eso en mí, y es legítimo, o sea, no es una crítica, sí, Karina, que hago, pero hay como una ausencia de paciencia con las personas que están caminando. O sea, yo estoy adelante y no tengo ganas de mirar quién está un poco atrás, o sea, que está veniendo. Y yo creo que tenemos que tener eso para cambiar el mundo, porque no es, si es acerca del amor y de la libertad, también no es acerca de decir, yo siempre he estado en eso, yo lo sabía, lo sabía no cambia el mundo. Y yo tengo una hija de cinco años, tengo que cambiar el mundo para ella, porque si no, cuando ella tenga 15, le voy a decir vítima de violencia sexual, por ejemplo, yo lo sabía, no solo el mundo, que una diga a las otras, bueno, yo he estado en eso antes de ti, tenemos que estar todas y todos. Y él, todos, a mí también me interesa, porque si es verdad que el feminismo es acerca de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestra autonomía, de nuestra independencia económica, como has dicho, también es verdad que no hay cómo tenernos un mundo donde nosotras, las mujeres, tengamos condiciones igualitarias de vivir si no cambiamos los hombres. Y yo pienso que hemos cambiado muchísimo a nosotras, y no hemos cambiado casi nada a ellos. Y ese es el exacto momento que vivimos, el momento que los hombres miran a Trump y dicen, mira, esos somos nosotros, y las mujeres miran para el otro lado, no, no tenemos cómo estar en esto, no hay espacio para nosotras en eso. Es bien interesante esto que estás diciendo, bueno, refiere a algo que tú también mencionaste en el libro, ¿verdad? Las mujeres son como las aguas, crecen cuando se encuentran. Y todos los procesos, digamos, de encuentro que se están viviendo en nuestra región, con los distintos movimientos feministas en las calles, antes de la pandemia era efectivamente uno de los movimientos más poderosos en las calles de las distintas ciudades y de los distintos países de América Latina. Pero allí tenemos ese desafío, ¿verdad? De cómo efectivamente incorporar también a los varones en este movimiento, en esta lucha, en estas demandas, que en definitiva es para transformar, como tú decías, a toda la sociedad. Porque lo que queremos es construir una sociedad diferente, una sociedad de las personas, y las personas ambas, varones, mujeres, ¿verdad? Para todos, para todas, incorporarlos en estas reivindicaciones y quizás mostrar también que algunos elementos que hasta hoy fueron ejercidos, sobre todo por varones, lo que queremos no es replicar esas prácticas, sino transformarlas. Estoy pensando allí en tu reflexión en torno a la libertad y que no es el concepto, digamos, de la libertad masculina y de la libertad machista, en cierta medida, que queremos trabajar las feministas, sino construir una nueva noción de libertad. Y yo lo ampliaría, cuando leía tu libro, decía, bueno, la libertad, pero también otros conceptos, ¿no? Que hoy para mí son claves en la reflexión latinoamericana, la ciudadanía y la democracia, ¿verdad? Y cómo poner en discusión esos conceptos sin miedo, para poder deconstruirlos y armar una nueva idea sobre ciudadanía, democracia y libertad, como tres temas claves en nuestra región. Pero quizás, si querés, podés referirte un poquito a ese concepto de libertad que tú manejas en el por qué luchamos. Tú lo sabes, Karina, que desde los 22 años yo he estado en el Parlamento, o sea, desde muy, muy temprano. Y, por supuesto, que en este espacio, porque mi trayectoria era una trayectoria en la academia, o sea, en la universidad, yo no tenía una convivencia con el machismo tan fuerte, o sea, con tanta intensidad. Y entonces yo imaginaba, mira, era una mujer muy joven, imaginaba que conocía a todo el machismo que podría haber en la política, o sea, en el espacio público. Porque cuando me refiero a la política no es porque era una parlamentaria, sino que era un espacio público. Imagino que tú, por ejemplo, como coordinadora general de la CLACSO, tengas el mismo. Y entonces me quedé mamá, embarazada, y después con mi hija. Y cuando he estado con mi hija, por la primera vez, y tenía que, bueno, una otra vida, tenía que cambiar todo, porque tenía una hija con meses. Entonces percibí que ellos aceptaban que yo fuera una mujer. Aceptaban incluso que fuera una mujer madre, desde que fuera exactamente el mismo que ellos eran como padres. O sea, que no hablase acerca de la vida real de las mujeres que son madres en el mundo. Y que no pusiera, en portugués te iba a decir que no ascender a la iluminación, o sea, que no pusiera luz en el tema de cómo los hombres no tienen ninguna responsabilidad sobre todo lo que es la sociedad para que estén en los espacios públicos. Y entonces para mí fue un periodo de una transformación personal, pero teórica, muy, muy larga. Porque entonces me recordé de las feministas norteamericanas, de lo que decían, nuestro cuerpo es político, o sea, de cómo... Y entonces me fui percebiendo que cada vez que yo me quedara como ellos, o sea, en silencio, con la imposibilidad de conciliar el espacio público con el espacio privado, ellos estaban como bienvenidas. Cuando yo les contestaba y decía, lo que hacen ustedes es imposible, porque ustedes lo hacen porque hay una mujer en la casa de ustedes que se queda con los hijos, o hay una mujer en mi país, una mujer negra o indígena que está con tus hijos. Y entonces yo empecé a hablar acerca de esto, que es lo que me preguntan si te lo comprendo bien. O sea, yo empecé a hablar acerca de la necesidad de que tengamos un otro poder, una otra forma de imaginar el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque sí es posible que yo actúe como un hombre. Pero ¿es eso que queremos nosotras las feministas? ¿O queremos que, bueno, que la responsabilidad sobre la sociedad sea compartida para que compartamos los espacios de poder? Y entonces, con eso percibí que el tema, con eso percibí en la militancia real, ¿no?, y no en la teoría que tenemos que hablar acerca de eso. Que eso es algo que está muy fuerte en la vida de las mujeres comunes. Porque nadie, nadie les dice, mira, nosotros sabemos que no es el mismo para ti y para tu compañero porque tú tienes un hijo, porque tú tienes que volver para tu casa nerviosa. Y me recordé de Bachelet, con algo muy, 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 lo conto en el libro, ¿no? Que fue una transformación muy sencilla, pero muy compleja que ha hecho. Cuando prohibió las reuniones ministeriales después de las 7 de la noche, no solo de los jefes, sino que de todos los equipos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién iba a no estar en la reunión? Las mujeres, las madres. Y entonces, con eso intentó cambiar la relación del poder con los cuidados, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que tenemos que hacer. O sea, plantear una práctica distinta de lo que los hombres imponen a el tema del comportamiento, del ejercicio del poder, de la moral y de la libertad. Totalmente. Ahí estás tocando lo que para mí son nudos críticos hoy de la desigualdad de género en, bueno, en América Latina y en el mundo, pero en particular en América Latina que tienen que ver con esa relación entre lo público y lo privado y con la vieja y querida noción de la división sexual del trabajo que en definitiva es la que nos condena como mujeres a ser las responsables prioritarias de lo privado y a los varones de lo público. Y con eso viene el cuidado y todos los elementos que se convierten en uno de los obstáculos o de los nudos principales hoy para la igualdad de género. Y eso me trae a la memoria también, bueno, tú lo mencionaste, la vieja consigna feminista, lo personal es político. Y cómo releer esa consigna a los ojos del tiempo actual, ¿verdad? Lo personal es político, sí, lo personal es político y cómo introducir en la vida cotidiana la dimensión política o cómo introducir también en la política la dimensión de la vida cotidiana. En definitiva son las dos cosas y hasta que no logremos entender eso va a ser muy difícil de desatar estos nudos complejos para la igualdad de género. Si ese tema era un tema central ya en América Latina, yo creo que con esta situación, además de la pandemia, los confinamientos y toda la exacerbación de desigualdad que ha producido la pandemia y el confinamiento como medida principal contra la pandemia, creo que ha quedado más claro que nunca, ¿verdad? El tema de los cuidados estalló en los hogares de todos y de todas, ¿sí? Porque las pocas servicios, medidas o apoyos que había dejaron de existir y había que resolverlos dentro de los hogares, había que resolverlos, bueno, supuestamente entre varones y mujeres, pero fueron una vez más las mujeres las que asumimos toda esa carga y creo que por ahí efectivamente hay un camino a transitar si queremos avanzar en la igualdad y la equidad de género en nuestra región. Para mí ese es uno de los nudos principales y por suerte no lo es solo para mí, sino que creo que hay cada vez más un convencimiento sobre ese punto. Tú allí planteás también justamente tu experiencia que la acabás de relatar muy bien al convertirse, al convertirte, perdón, en madre, ¿verdad? Pero también hay otras pistas sobre los mandatos y justamente hay una relectura de la maternidad y del mandato de la maternidad para las mujeres. Me gustaría escucharte un poquito sobre eso, ¿verdad? sobre esa imagen que prácticamente nos imponen desde que somos chiquitas, que tenemos que ser, bueno, niñas, pero después mujeres y madres y esposas en muchos casos también. Me gustaría escucharte, Manuela, porque me resultó muy interesante tu abordaje sobre ese tema. Tú lo sabes que te oía, Karina, y pensaba que en la realidad hace mucho que luchemos por el público, o sea, para estar en el espacio público, pero en el proceso quizás tengamos hablado menos del privado, o sea, nos fuimos a la calle y seguimos con los brazos, bueno, con las cosas del privado y por eso estamos menos en el público. Entonces, es una relación, como tú dijiste, es la relación esencial. Y con el tema de la pandemia más, porque mira, todos los trabajos esenciales son hechos por mujeres. Y entonces, porque cuando decimos, cuando hablamos acerca de la división sexual de trabajo y de la idealización de la maternidad, que me preguntas tú, no hablamos solo de que una mujer sea madre, sino de un concepto que la mujer es la madre de la sociedad, o sea, tú eres quien lo sabe cuidar de las personas. Y si no eres madre, tienes la responsabilidad de cuidar de alguien. Y eso tiene que ver con el tema de las profesionales de la salud, que están en la mayoría mujeres, no las doctoras, y sí, los doctores son hombres, pero la gente que trabaja en verdad, el volumen de gente. Y entonces, en este periodo, hemos tenido, no solo en el confinamiento, sino que mujeres que han seguido trabajando sin las escuelas trabajaran, o sea, con las vidas completamente destruidas por la pandemia, con el trabajo y con los hijos y con todo, al mismo tiempo, sin el Estado. Y entonces, a mí me gustaría decirte eso. Creo que tiene que ver con la idealización de una mujer, ¿no? Que es esto, desde niña, si tú vas mañana a la escuela de mi hija que va a regresar mañana, vas a encontrar que las madres le ponen las hijas con las muñecas. Qué bien que tienen que tener las muñecas porque van a tener hijos, algunas de ellas, pero no a los varones. Y entonces, desde eso empezamos con la división sexual de trabajo, desde niños. Pero a mí me gusta pensar hoy que la idea social de lo que es la maternidad está también en los trabajos que nos han valorado por el Estado, como las maestras y los profesionales de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú, cuando empezaste, me has preguntado por qué luchamos. Y yo creo que nosotros en América Latina hemos tenido una victoria en Bolivia, hemos tenido la victoria Estrondós en Argentina hace un rato. Tenemos que hablar del Estado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la idea, es así, también clásica, así como es el personal, es político, pero una idea clásica de los neoliberales, esa que te voy a decir, que dice que, bueno, no hay una sociedad, hay solo individuos, y los individuos tienen que dar cuenta de la responsabilidad, que es la idea de TACHE. Y entonces, cuando ellos salen, cuando el Estado sale, tenemos más responsabilidad nosotros. Y estamos en este momento en el mundo, ¿no? En un momento que nos dicen, los servicios públicos no son fundamentales, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Qué cortes vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir gobiernos de austeridad? Y la austeridad sale muy cara para las mujeres, porque las mujeres son madres de los hijos de ellas, y socialmente son las que tienen responsabilidad por los cuidados. Y entonces, eso también creo es algo que ponen las mujeres en lucha en el mundo. Las alternativas de austeridad que están construidas desde la perspectiva de los hombres, ¿no? De hombres que no tienen necesidad del servicio público. Sí, absolutamente. Digamos, eso ya lo hemos vivido. Y, bueno, y estamos reviviendo en algunos casos el tema del recorte a nivel de las prestaciones públicas y demás, cómo recarga diferencialmente a las mujeres porque se familiarizan elementos que antes estaban en manos de políticas públicas. Y eso, quienes asumen esa familiarización son las mujeres. Yo ahí tengo una preocupación, digamos, vinculado con esto, que es, en definitiva, la pérdida. Por eso nombraba lo de la ciudadanía, la pérdida de nuestra condición de ciudadanos para ser vistos, en definitiva, como consumidores y consumidoras. Parece que eso es lo que nos da el estatus en el modelo actual, donde el mercado parece ser el centro. Y cómo lograr desplazar ese mercado a, digamos, a colocar otra vez a las personas en el centro. Para mí la respuesta tiene que ver, bueno, tiene muchas dimensiones, pero una de las dimensiones es si logramos colocar el cuidado en el centro. Pasar de esa sociedad del mercado a la sociedad del cuidado, donde el Estado, sin duda, tiene un papel impresionante. En definitiva, creo que, bueno, todo lo que hemos conversado en este rato, Manuela, tiene que ver con lo que está aquí, por qué luchamos, ¿verdad? Cuáles son las claves, digamos, tanto de las luchas del movimiento feminista, de nosotras las feministas, no por una sociedad para las mujeres, sino por una sociedad para todos, para todas, más equitativa y que nos permita expresarnos en total libertad y con justicia e igualdad. Este libro, que es de la colección Feminismos Latinoamericanos, de Claxo y de Siglo XXI México, está disponible en el Fondo Editorial de Claxo y es una lectura no solo recomendada, sino que yo diría que casi obligatoria para todas las que nos interesa estos temas. Manuela, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este episodio de diálogos y que seguiremos dialogando y construyendo la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué luchamos? Muchísimas gracias, Karina. Es una alegría hablar contigo. Seguimos en contacto, Manuela, y muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.